Yo soy Norma Grau, fotógrafa desde hace como 17 años, graduada en psicología y de forma un poco casual empecé a hacer fotografía sobre la muerte perinatal. Llevo desde 2011 haciendo acompañamientos fotográficos a familias que han perdido a sus bebés, siempre después del fallecimiento, es decir, son familias que están ya en duelo, sus bebés han fallecido, no tienen fotos, pasado el tiempo necesitan alguna imagen y a partir de ahí trabajamos y hacemos fotos de la ecografía que tienen, los patucos que tienen, la ropita que tienen del bebé ya no, porque el bebé ya falleció. Este es el proyecto que yo llevo haciendo desde 2011. Hasta 2017, cuando me encuentro en la situación de que una familia me llama, los papás de Nadia, para hacer la foto in situ con la niña. O sea, fue la primera vez que yo pude hacer fotos y estar con una familia en el momento que la prescribo, ¿vale? Hasta entonces no se había dado el caso y además era bastante complicado poder hacerlo. Desde entonces, desde la foto de Nadia, estoy haciendo formaciones a hospitales, en Barcelona sobre todo, que es desde donde soy yo, para que las enfermeras puedan ofrecerles a los papás hacer las fotos, para que cuando se les ofrece y dicen que no quieren, como es lo que, porque hablaremos del tabú y de todo lo que acompaña, se les pueda explicar de una manera que puedan intentar llevarlo de estas fotos o que si dicen que no sea porque están informados. Y estoy haciendo un poco a esta labor, por donde en una parte sigo trabajando con las familias en duelo y por otro intento que los bebés, a partir de ahora, sí puedan tener fotos y que las familias no se ven en la situación de pasados los años, vamos a hacer fotos de unos patucos porque no tengo de un hijo, ¿no? Que puedan tener de su hijo. Dicho esto, voy a representar al resto de compañeras que van a hablar. El formato igualmente debe, se plantea como algo un poco informal, entonces como entre el público hay gente muy potente también y quien quiera hablar puede hablar y más sin micro, ¿vale? Intentamos, sigue suave, levantar la mano para no pisarnos mucho, pero estáis todos invitados a hablar. Sean dudas, sean cosas en contra, no sé, libertad total para intervenir. Vale, pues a ver, tengo aquí Vicky, mamá de tres peques, Lorena y Jorge tienen ocho y cinco años y el bebé que falleció África, falleció a las dos horas de nacer, 28 semanas de gestación. Y está en la asociación de familias en duelo Nubesma. Pues bueno, si quieres decir algo más. Vale. Pau, papá de Elia, miembro de Nubesma también. Elia nació sin vida, 14 de febrero de este año, con 34 semanas de gestación. Es el plato. Luego, como Vicky, cuando arranquéis todo eso. Aquí tenemos a Sara, y para mí es súper honor tener a Sara George, psicóloga, psicóloga referente en el duelo, duelo perinatal, desde hace más de diez años, y como digo, para mí es referente total y a nivel nacional, es referente total, que este aquí es una pasada. Vale. Marta, mamá de Daniel. Nació prematuro, 26 semanas, y estuvo catorce días en la urfinio natal, y hoy hace siete meses que nació. Yoana, mamá de Pedro, Joan, mamá de dos peques, Pedro tiene nueve años, y Joan, nació fallecida, 32 semanas de gestación, y es socia fundadora de Nubesma. Sonia, mamá de tres peques, Carmen, Lola y Dominique, ocho y cinco años, y el pequeño tenía 22 meses. Sí, 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 ahora sí. Vale. Murió en la semana 38, Montesúbita, nació fallecido. Montesúbita, gestación. Aquí tienes una página, un blog, donde hablas de tus experiencias para ayudar a otras familias en su situación. Tenemos a Elia, matrona, también una persona, una figura muy importante de las matronas, y ella concretamente. Trabaja con familias, obviamente las matronas son las que están en el momento, mayoritariamente en el momento que se producen los fallecimientos, así que es muy importante desde aquí. Y acompaña a parejas que se encuentran en la situación. ¿Quieres estar más? Bueno, vamos a abarcarnos todos los estadios, desde el aborto terreno hasta las mujeres que se producen en el mundo. Bueno, pues estos son un poco los oficiales, ya hablaremos, pero como digo, podéis hablar en cualquier momento. Si os parece, habíamos hecho un poquito de estructura, ¿no?, de lo que queríamos comentar cada uno. ¿Algún comentario respecto a la exposición propiamente, ya que le hemos visto ahora? ¿Algún comentario o de la foto en concreto de Nadia o de las fotos o algo que os haya...? Bueno, yo voy a... Por ejemplo, ya que eres historiadora de la ronda. A mí sí que me gustaría apuntar, Isabel, venía pensando que la fotografía un poco no nace en la fotografía. O sea, el ser humano siempre ha necesitado conservar sus circunstancias, recuerdo de sus circunstancias. Y podemos hablar incluso de que esto es en general desde el político. En las organizaciones artísticas lo que hacen es recoger el testigo y utilizar las técnicas que tienen a su alrededor, sea la escultura, sea el grabado, sea la pintura. Pero esto ha existido siempre. La fotografía, al final, es una consecuencia lógica de una necesidad que tiene el ser humano de conservar esa huella del mundo. Una huella que pasa de ser algo sólido, con esos rituales en torno a los canes de Jericó, como contaba el historiador de Haspelting, y progresivamente, como decía, recala la huella óptica, que es la fotografía, pero no es ninguna novedad. La fotografía post-multen ha estado siempre. Entonces, ese carácter a veces que la gente confunde o señala como mongoso, es algo que a mí siempre me ha llamado mucha atención. Porque es un objeto, ya os digo, de los pocos que ha acompañado al ser humano desde las primeras generaciones. O sea, no es muy raro. Sí, en base a lo que estás contando tú, Ana, un poco de desglose del resumen, indicio de lo que queríamos comentar, que es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Nadie cuestiona que cuando fallece tu padre quieras guardar cosas suyas. La ropa porque huele a él, sus fotos, que cuando si era muy del Real Madrid, iban al Real Madrid, dices, ostras, el papá lo viera, ¿no? Nadie te dice, uff, qué loca estás. Nadie lo dice, pero cuando lo traspasamos a un bebé, porque guarda sus cosas, es que no lo ha superado, pero lo deja la pasa página. Es como, bueno, aquí vemos que ya hay un problema de afrontamiento de cómo vivimos la muerte, si es de un adulto, o sea, una muerte esperada, aunque sea antes de tiempo, digamos, si es que hay un tiempo. Cuando es una muerte esperada, pero cuando es una muerte de un bebé, ya hay un rechazo ya muy grande ahí a hablar del tema, y una de las vías más rápidas es, olvídate ya, supéralo ya, venga, ya tendrás otro, o ya tienes otros. Entonces, ahí hay una primera reflexión que hacer, que es, un difunto es un difunto, empezando por ahí. Entonces, si con mi abuelo se entiende que yo guarde cosas de mi abuelo, de mi padre, de mi pareja, las recuerde, las toque, las muela, tenga fotos suyas en casa, no borre todas las fotos que tengo, no tire todas sus cosas, porque cuando es un bebé, la sociedad empuja normalmente a hacerlo, ¿no? Ahí ya es una reflexión personal de cada uno, de cómo me encaja a mí que los bebés puedan morir, ¿no? Y luego, a nivel social, cómo está tratando la sociedad que los bebés puedan morir. Lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Es muy de la sociedad urbana, moderna, estética, el tapar la muerte infantil, porque se asocia como a cosa del tercer mundo y que los hombres en África se mueren, pero aquí no. De hecho, es una frase que alguna vez se ha oído en alguna conversación de, pero, ¿cómo haces esto? Porque aquí no se muere los bebés que dices, ¿no? Sí, se asocia como a algo que no puede pasar en una sociedad moderna, avanzada. Entonces, hay un tabú personal y sobre todo hay un tabú social, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y luego, a nivel sanitario también, durante mucho tiempo ha habido mucha reticencia, porque es como si se asociara siempre a negligencia, a mala praxis, el miedo a la denuncia, el miedo a la demanda, no en este hospital no se mueren los bebés, no lo que va. Entonces, es un poco hacer ya la reflexión de, la única condición para morirse, la única es estar rico, es la única. Por lo tanto, desde el momento en el que estamos ricos, entra la muerte. En un hospital la gente se muere, obviamente. Es donde más se puede morir la gente. Entonces, esta idea de taparlo es... Y en el embarazo, pues se puede dar la muerte, porque de nuevo, si hay vida, puede haber muerte, entonces también este halo con el que se recubre la maternidad, incluso maternidades que acaban con bebés vivos, sanos, estupendos, no son ideales. Tenemos problemas de lactancia que se tapan, tenemos problemas de postparto que se tapan. O sea, toda la maternidad también se ha envuelto como de un halo falsísimo, ¿no? Que no es para nada así, ni aun cuando va todo bien. Encima no te puedes quejar porque encima no te quejes que tu bebé está bien. Ya, pero es que hay muchas cosas que no se hablan. Si además ese bebé fallece, eso es que no nos gusta nada. Es como un fallo de la sociedad, o se ve no sé cómo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que nos traen hoy a tener que hablar de, por ejemplo, toda la incomprensión que viven las familias. Lo que ha llevado a que haya tantas asociaciones de familias es, por una parte, que se las tienen que montar ellos porque no tienen un apoyo oficial, ¿no? No tienen, a veces, un seguimiento de psicólogos o del propio hospital, a veces se da el alta. ¿Se quedan muy solitos? ¿Tenéis el alta ahí? ¿Adiós? ¿No? Hay una desconexión, a veces sí que hay algunos hospitales, que el profesional hace un seguimiento al cabo de un mes, o si por su cuenta llama, pero ya por su cuenta. Pero si no, el hospital luego no sabe qué pasa con esas familias de 5 o 10 años vista. Entonces, estas familias se quedan solas, se van juntando y se quedan asociaciones. Yo creo que ahora en España, no sé cuántas habrá, pero más de 30 de familias hay seguro. Entonces, son muchas asociaciones de padres que se buscan la vida por su cuenta. Eso también es tener en cuenta que están solos. Hay mucha incomprensión, por lo que decíamos antes. No es un duelo que se entienda que estás triste un tiempo largo. Al mismo tiempo que hay la frase esta topicazo de lo peor que le puede pasar a un padre es enterrar a un hijo, que es un topicazo. Pero si el hijo aún no había nacido, ya. Enterrar a un hijo es muy malo, pero si el hijo aún no había nacido, bueno, supéralo ya. Entonces hay como una contradicción ahí también extraña. Hay que tener en cuenta al nivel legal que si el bebé nace fallecido no está inscrito en el registro civil, no hay permiso de paternidad. También eso es muy importante, no está en el libro de familia este bebé. Si nace vivo, sí, desde hace poco. Antes tenía que vivir 24 horas. Si vivía 22, tampoco estaba inscrito. Entonces también a nivel legal, número de hijos cero. No, cero no. Yo he parido un niño y un... Hay casos muy raros como una misma mujer tiene un bebé prematuro de 36 semanas que sobrevive, y un bebé de 40 semanas que muere, y el de 40 está embarazada 4 semanas más, pero no cuenta. No es como... Si está embarazada más tiempo que de 50, ¿por qué no cuenta? Pues también tener en cuenta a nivel legal como está la ley. No están en libre familia, no hay permiso de paternidad, o sea, aquí no eres padre. El de maternidad a veces te pone tan difícil que tampoco lo acabas pidiendo, o sea, aquí no eres madre. Número de hijos cero. Eso también influye mucho en cómo llevan el duelo después. No es lo mismo que todo el mundo reconozca a tu hijo, obviamente que no, ¿no? Hablaremos también de cuando hay más hermanos, tanto si son mayores que están esperando ese bebé y llegan a mamá sin barriga y ha pasado con el bebé. Como si son hermanos que nacen después. Como se les explica cómo se integra ese bebé en la familia. El duelo de los papás, la visión del papá también, que es como dentro de todo el duelo perinatal se centra mucho en la mamá. El papá queda ahí como... No se explicará un poquito. Un poco sobre la perspectiva histórica. Y a nivel de psicología, ¿no? Todo lo que ya hemos estado diciendo, el apoyo terapéutico a las familias, las asociaciones, el apoyo a profesionales, la necesidad de formar y acompañar a profesionales. Y también un poco familia, psicología, matrona, un poco... También todos podemos hablar de la creación de recuerdos, la necesidad de despedirse, de tener una cajita, de hacer las huellas, etcétera, etcétera. Muchas cosas que puedan ayudar a las familias y a los profesionales a gestionar mejor todas estas controversias. Vale, pues esto sería un poco lo que queríamos decir. Ahora ver que está bien. ¿Alguien quiere seguir? Bueno, a ver, con lo que has dicho, yo creo que en el caso de los bebés, sobre todo, o sea, hay un tabo cultural enorme en la muerte, pero yo creo que en el caso de los bebés, no sé si incluye esa falta de control, esa sensación de, a veces, que no se encuentran las causas, es como que se intenta tapar más que al ocurre la muerte de una persona, o nunca tiene un accidente, o tiene una enfermedad, o el motivo X. En nuestro caso es como, si llegas a saber la causa, no tiene por qué volver a pasar, se ha escapado el control, pero ya está, no tiene por qué volver a pasar, y si no, pues nada, a tener otro, a pasar página, o lo que sea. Y bueno, pues hablando un poquito a nivel de la situación, por lo que nos pasa con los papás que vienen o los hemos sufrido, es que tienes la sensación de que esto no pasa, o sea, es que dices, es que solo me pasa a mí. O sea, no, no solo te pasa a ti, y descubren, pues por eso cuando vienen, que somos muchas familias, pero al principio te sientes muy solo, muy incomprendido, y con la sensación de que, bueno, si a nadie le pasa, porque a mí, pues bueno, me interesa la culpa, y un montón de cosas, y bueno, pues para eso estamos aquí, aquí, bueno, yo estoy encantada de decir, bueno, pues en el debate, y que estemos hablando sobre esto, pues, pues eso, al final que se considera que cuando a un padre le pasa, porque va a su madre, porque le va a seguir pasando, a una familia, pues que no se sienta esa incomprensión y decir, pues sí que pasa, lo que me ha pasado a mí no es antinatural, es que igual que nacen niños vivos, también nacen niños muertos, o nacen niños que van a morir y no menos más tiempo, y es así. Sí, es una cosa muy común, el sentimiento de que solo me pasa a mí, además estoy loca por estar así como estoy, y es bastante común en todas las familias. Es que si no te has tocado de cerca, es difícil entenderlo, a no ser que tengas un caso aproximado. Y también, como profesional, estamos más fácil, no son nuevos padres ni madres, pero estamos ahí, somos una figura que nos acompañan, y también nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestro niño, nuestra administración y todo. Y yo creo que las imágenes que tenemos y que esto debe de ser y de convertirse en algo, de tratar de visualizar algo de eso, de que los medios, de que la sociedad lo entienda, de que nos pongamos las pilas de los hospitales, según sean estructuras adecuadas, para llegar de una manera más humanizada, ahora que está tan en boga, humanizar el parco, como el diablo muerto, y bueno, pues un poco, el temería por ahí, que surjan, pues eso, debates como este, pero que tengan repercusión a nivel social, y que esa es la sinatura que todos los profesionales padres debemos hacer, debemos tratar de que lleguen. Yo creo que la gran lección de las fotos que acabamos de ver, es que sociedades anteriores lo tenían más claro, vida y muerte iban de la mano, se convivía, tenían más aceptado, y hoy en día, lo tenemos en una sociedad que no se ha aceptado un acaso, que parece que como todo está tan tecnificado, lo tenemos bajo el control, y no es verdad, no está bajo el control, y sobre todo a nivel médico, o sea, la presión, es un red personal sanitario, de que es que me he hecho la época, es que cómo va a salir, pues algo. Pensamos que está todo al 100%, entonces, lo entendemos muchas veces, cuando, por ejemplo, lo que nos hacen en el primer trimestre, lo que nos dicen, es que tu riesgo es alto o bajo, pero aquí nadie te dice que de ese riesgo alto, de uno entre 25.000, resulta que tú eres ese uno. Y entonces, eso también, un poquito, hay que entenderlo, esta sociedad no es infalible, la medicina no es infalible, mientras exista la vida, va a existir la muerte, y eso es algo que lo tenemos que aceptar, que es una absoluta realidad, y que tenemos que aprender a alcalde, pues eso, a gestionarlo, aunque es muy difícil, cuando hay que tocar de cerca, es muy difícil. Yo creo, yo creo que es muy importante lo que, tanto las reflexiones que hay de padres y madres, porque creo que el día de hoy, es lo que más ayuda a las familias, porque yo, por ejemplo, en mi caso, hasta los tres meses, no las conocí, y yo, para mí, es como si lo hubiese pasado. Entonces, cuando las conocí, me di cuenta de que había hecho un típido velo, pero lo que me había pasado, como que, nueve meses que había pasado el marazo, con los tres meses el duelo, era como, quería borrar cuando, realmente, es que no lo estás aceptando, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Entonces, todas las reflexiones, yo creo que quería mucho, porque ayudan a comprender, me ayudan a comprender con historias parecidas, poniendo la realidad de que no todo es controlable, no todo se puede, no todo es, sí que esto nos pasa en la financiera, ¿no?, no depende de ti. Entonces, claro, acá yo, y tú creo la solución. Las personas que ayudan, porque faltan medios, tanto, pues no sé cómo, qué tipo de medios se podían hacer, a lo mejor, porque también la sociedad es complicada, no creo que en un periodo lo podamos hacer. Pero, para que también, de otra forma, también llegue a la gente que es un marito, que no sea como algo que quieres tapar, que no quieres mirar hacia la loca, ha sucedido, te ha sucedido a ti. El problema es cultural, al final. Sí, pero que la cultura no lo podamos hacer. A ver, y es real, yo soy el primero que le tiene miedo a la muerte, y más ahora. Pero, ahora mismo, comentándolo con Andrea, Andrea me dice, ostras, es que yo desde pequeña he estado un montón de entierros, y recientemente ha fallecido mi abuelo, no había niños. Es como, vamos a esconder que después de la vida está la muerte, y es algo normal y natural. Y claro, cuando a nosotros, por ejemplo, igual que creo que a todos, nadie te dice, o sea, lo más bonito de la vida es ser padre, vas a tener un hijo, y de repente te dicen, se ha parado todo, ¿no? Nadie te dice, puede pasar. Nosotros empezamos también con un embarazo de riesgo, con un hematoma, y nadie nos dijo, o sea, después del tercer trimestre, perdón, del primer trimestre, nadie te dice, puedes fallecer, y existe la posibilidad, pero no lo sabes, que es lo que tú has dicho, Susana. Nosotros, y yo personalmente, me vi como, joder, solo nos ha pasado a nosotros, no hay nadie más, y gracias a mi hermano, nos conocimos, en la asociación, y claro, la primera vez, dicen, bueno, lo que dicen, no, mal de muchos, no solo de tontos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, y cuando os conocimos, ostras, no estamos solos, hay gente que también les pasa, y te ayuda, no os podéis imaginar, o sea, yo a estas chicas les debo ahora mismo media vida, o sea, yo trabajo con personas, hablo con mucha gente, por suerte, por desgracia, conozco a mucha gente, y cuando me reincorporé al trabajo, porque tengo el CF que tengo, me dijo, el tiempo que te haga falta, ¿qué ha pasado? Nadie te pregunta cómo estás. Y nos falta, quizás, en esta sociedad, el tener empatía, y el saber que la muerte está ahí, tanto en un bebé, como en una persona anciana. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir? No, 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 no. No, 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 no. No, no puedes hablar, así me caí ya, me iba a enrollar ya demasiado. Yo me siento un poco como tú, yo me embarzo, también me embarzo con mercado, y lo mismo, te educan un poco, te enseñan que después de las 12 semanas, si has superado las 12 semanas, es esperar un poco más y que te den a tu hijo y no te dicen esto. Obviamente todos sabemos que la mujer está ahí, que cualquiera está, pero sí que yo creo que falta un poco de eso, yo en mi caso personal sí que recuerdo que pensé, después de todo mi embarazo, de todas las complicaciones que ha habido, de todo el riesgo, y nadie, 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 ningún profesional, nadie me dijo, cuidado, que esto está ahí y puede suceder. Entonces te enfrentas a esa soledad de decir, si es que he pasado las 12 semanas y he salgado así, no puede ser, también hay embarazos complicados, ya veces el embarazo. También quería hacer una pregunta, a ti te refieres con abortos de abuel, cuando no superan las 12 semanas. a partir del primer trimestre callaros la boca que cuando pases el primer trimestre ya está, ya podéis empezar a comprar cositas azules o rosas que vienen y nadie es verdad en mi entorno familiar de amistad laboral nadie conoce a nadie que le haya pasado algo así pero puede pasar sea la probabilidad que sea y nadie te dice cuando te vas a sacar el carro del coche y te dicen es con cuidado que te puedes dar un golpe no entiendo quizás es porque nos pasa a nosotros y dices no entiendo no es correcto es que eso es asustar es que ya tenéis unos miedos a veces son muy cuidados y todo va bien y deciros algo sería asustar y yo solo digo yo creo que se puede tirar cosas sin asustar o con una forma natural el susto que no te acuses cuando es que a ti te pasa porque yo creo que es eso y no creo que sea ni malintencionado ni nada sino por protección tanto de uno mismo como de la otra persona o si va todo bien o si creo que ese riesgo no va a ser suficiente para que ocurra algo porque solo con ella pues tampoco podría preocuparte si hablamos de bajo riesgo riesgo medio riesgo alto o sea riesgo es suficiente ya no yo creo que también tendría un diapositivo de arpejarse la mort de los mayores tornada a las clases y después ella ha dit otras tres cosas y ha dicho la mamá es doce setmanes yo como profesional y la mamá me acompaña también con el criador estoy segura que claro que no te has dado a la siguiente pregunta porque riesgo en ella siempre a veces la clásica persona que se ha fet el mes desde que no va a ser y está perfecta y yo se me dice perfecten y hay mil cosas es que hay un chiquete de 40 semanas y a tres meses pueden diagnosticar algo yo creo que sí que parten lo que pasa es que hay muchos profesionales en la sociedad en que solo se valora el éxito el perfecte el chiquete perfecte porque después también están los chiquetes que nacen que todo anaba bien y a los cuatro meses a los dos años tienen alguna patología que no es el chiquete desitjado entre comentes yo creo que tenemos una sociedad que no es profesionales ni parles es que es conforme lo que tenemos allá montar y que el país que solo es el éxito el perfecte la de... la de... la de... sí empezar a plantejarse a otras cosas y después sí y después como grupos de soste de mares y mares pues claro que entre dos altres han vuelto a trobar de soste eso pasa en los grupos porque ellos dicen en Francia para ellos que en mirar al profesional cuando funciona hay que decir que es cuando estéis iguales ¿cuántos hay que decir de un profesional de ahí de allí no sé tengo si dirigidas pero yo tengo que entre los iguales donde muchos es como y es que no vi de una jornada en que parece que se han quedado a culpar unos de la otra y a la última cosa se dura y no hay que decir pues es que es profesional pues todos cada uno hace lo que podemos también tienen los nuestros los nuestros nuestros dolores que no han superado bien y que es una situación muy cómoda ni para los padres ni para los padres ni para los padres y que es el tema que se me ha descabatado y que también está la cual defensiva y dir o sea n'osé de la que mi y bueno acaba también comenzar que el papel de la comalla A mí me gustaría incidir un poco también en lo que estábamos hablando. En la sociedad culturalmente el reflejo es la propia ciencia, cómo ha avanzado. Hemos avanzado en una ciencia y una medicina de intentar salvar vidas ya creadas. De hecho, ella lo acaba de decir, es que hay tantas cosas, no se investiga el tema desde la fecundación hasta el parto, no se intenta la explicación científica. Sin embargo, se investigan un montón de cánceres, un montón de enfermedades. Sí, sí, sí. La persona muere. Sí, pero... Todo el mundo, hoy en día, que parece que pertenece al pasado, no sabe por qué murió. Antiguamente, ah, no sé, mi bisabuelo se murió con 20 años, no sabían de qué. Pero hoy en día parece que los adultos que mueren sí que llevan una causa aparejada, sea repentina o sea duradera en el tiempo. Y en cambio, un bebé, los hay que luego se acaban contando la causa y parece que otros padres se quedan como desvalidos porque no cuentan la causa. O sea, y a mí lo que, por ejemplo, más rabia me da cuando me dicen, hay cosas que no se pueden prever, además, es que dices, va a seguir pasando, o sea, no va a dejar de pasar. Pero bueno, también entiendo que poco a poco eso irá un poquito avanzando, como todo. Lo que haces es que... Sí, por más. Porque a partir de los que estamos hablando aquí, que estamos contando nuestras experiencias, yo, por ejemplo, no conocía nada de todo este tipo de la parte pericatal hasta que me pasó. Y después descubrí también, a través de las asociaciones, de que hay más gente como yo. Y qué pasa. Y entonces te das cuenta de que uno de cada cuatro bebés no llega a término. Otros mueren después. Pero, por ejemplo, en mi caso, algunos había personas de parto con problemas. En mi caso era perfecto. Perfecto entre copillas. O murió, cuando nace, en el barco prácticamente. Y se le paró el corazón. Y entonces los médicos se dan cuenta de su vida. Pasan muchos bebés cuando han nacido después y a los deportistas. Hasta los seis meses de... Una vez nacido. Pero está pasando tan bien. Me lo digo. De nuevo, no sé qué pasa. Está pasando la muerte súbita intrauterina mucho ahora. ¿Por qué? ¿Qué causa? No lo sabemos. Entonces, hablando también de los hermanos, pienso también que, aparte de la información para nosotros los adultos, también para los niños. Estamos muy difícil. Yo tengo dos hijas. Y cuando yo llegué a casa, estaba con la hija, mi hijo. No me hablaba de él. El problema, cuando yo he intentado normalizar con ellos, la muerte de los hermanos muertos se ha ido. Y me intento normalizar porque me lo enseñaron muchas compañeras de las asociaciones y las psicólogas que perdonan. Y mi hija, por ejemplo, al final, después de mucho hablar, las dos me dijeron que su gran problema, su gran pena que tiene que tener en cuenta, es que no han conocido a su hermano. Esa es su pena. Entonces, yo me siento también culpable porque yo no fui informada, pero yo tendría que haber dicho, o sea, de saberlo. Yo quiero que me preparen a una sala, quiero despedir a mi hijo, quiero que mis hijas pongan a su hermano. Quiero que le vean la cara. Lo hubiera ayudado a mis hijas muchísimo a ese duelo. Y aparte de que todos los que estamos aquí son personas cercanas o que les ha pasado ya. Entonces, nos descubrimos cuando nos ha pasado. Pero es que también tenemos que informar a la que incluso no está embarazada y se va a quedar embarazada dentro del coco. Porque es muy importante, sobre todo a esas personas, porque son futuras mamás, pueden estar en duelo. Desgraciadamente es así. No queremos en los hospitales meterle miedo a las embarazadas. Entonces, ¿qué quiere decirle? Oye, tu hijo puede morir. Estás embarazada, es súper bonito, pero no todo es tan bonito. Tu hijo puede morir. Entonces, si muere, tienes que saber esto, 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 esto y esto. Si te vas a, si vas al hospital, ya por lo menos, ahí primero te debes de informar. Pero si tú ya vas con esa información, yo pienso que vas a afrontar mejor la muerte de tu hijo. Vas a afrontar mejor toda esa información. Vas a hacerle fotografías a tu hijo si no lo quieres. Y yo pienso que hasta incluso, no sé, cualquier tipo de información, lo que también necesitamos, que los hospitales ven, o incluso los mismos ginecólogos, a futuras mamás. Porque esas de ellas son realmente. Al final van a ser mamás como nosotras, desgraciadamente, pero es una realidad. Y es lo que... Pero es que vengo un poco de las mismas formadas que de la compañera. Creo que se están en juego con un remanente, con un poso que yo creo que es muy parecido, ¿no? Yo creo que también hay una visonancia, creo que en general, en el ámbito de Innatal nos ha pasado lo mismo con el nacimiento que con la muerte. Que hemos trasladado un acto que en principio era familiar, que estaba en casa y que participaba toda la familia, a algo médico, algo que es aséptico, algo que queda como relegado, ¿no? A un papel mucho más diferente y queda fuera de serotipos. Muy bien. Yo no sé si es un poco el tabú este que tenemos por la sexualidad, por la reproducción, por la muerte, la sociedad aséptica, o yo qué sé, ¿no? O una mentira, no, seguramente. Pero sí que me resulta complicado esto de culpabilizar, ¿no? Por lo que presentábamos, ¿no? No es que la culpa es la sociedad de la comunidad cultural, vale. Hay muchas cosas y muchos pocos. Y en principio, yo creo que esta es una situación privilegiada, porque aquí hay muchísimos pocos indicados en esta situación, ¿no? Desde fotógrafas, matronas, familias, asociaciones... Perdona, ¿no sabía? Sí, sí. Vale. Esta chica nos lo explicas antes y nos ha ayudado mucho a cuadrarlo el tema de la fotografía, ¿no? Y yo creo que desde cada poco hay muchas cosas para hacer y muy diferentes, porque ya todos somos necesarios, ¿no? Todas somos necesarias, cada uno desde su ámbito, ¿no? Las matronas en atención en hospitalaria, pues hoy hemos hablado de las jornadas, ¿no? De una tensión obstífica como en todas, ¿no? Que también se va a guiar a las familias cuando llegan a una situación así, de shock y de desesperación, y que obviamente, pues no han pensado, no han planificado, porque hay una matrona que, buenamente, pues hace un poco esa guía y ese acompañamiento desde la calidez, desde la cercanía y también desde una atención que ya se sabe desde la evidencia que está dentro de la gente. Y, personalmente, yo cuando me encuentro en la formación con profesionales, al final lo que hay detrás de muchas dificultades ya no es la formación, es que son las barreras, cada uno. Es el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, el eco que te hacen tus propios duelos cuando estás atendiendo a esta mamá en palitorio y le pasa lo mismo que me pasó a mí o le pasó a mi hermana o le pasó a mi hermana. Entonces, nos un poco también aprovechemos este foro de tejido, que yo creo que es tan importante porque está bien todo el paso a través de las caras, como hay, ¿no? Y vernos y decir, vale, tú eres ese, eres aquella, ¿no? Y además una ciudad como esta tan pequeña en la que podemos también trabajar desde ahí, ¿no? La atención primaria, la hospital, la asociación, la psicóloga, ¿no? Es un poco, desde ahí cada uno, es un poco que podemos afrontar, ¿no? Cuando visibilizar y hacer como tocar las fotografías que tengan las situaciones que se esperan. Quería comentar un poco mi caso a través de, pues que cuando se hacen las cosas bien, con tacto humano y tal, pues el resultado dentro de la desgracia de haber perdido a un hijo, pues es, bueno, se lleva mejor. Y, bueno, pasó el embarazo una teoría bien, pero se complicó con preeclampsia, es que la placenta, bueno, sale mal y la madre se va hinchando, le resulta tóxica. Y otra cosa que, por ejemplo, tampoco se visualiza es que vas a tener un bebé prematuro. Te imaginas un bebé gordito, redondito, y no un bebé que cabe en la palma del mar. Bueno, no sé. Y, bueno, otro tema que también estamos trabajando, yo conocí a la asociación de Olina, de Bandía, que luego, como parte de la misma, como parte de la misma. Y ahí me di cuenta que había casos en los que, pues, no tenían foto, la fundadora de la asociación, por ejemplo, ya no tuvo foto de su bebé, acudió al siguiente caso de, pues, en este verano, de una chica que, claro, de entrada se niegan a ver el bebé y tal. Es súper importante hacerlo. Entonces, gracias a la actuación de las mamis de la asociación, esta nueva mamá, perdida a ese bebé, pudo ver a su nene. Y yo, en mi caso, claro, yo le vi, le conocí en vida a 14 días. Y, bueno, se complicó, cogió una infección y iba a morir inmediatamente. Entonces, nos simpatizaron la importancia, las matronas de la UCI de Neonatos, del clínico de Barcelona, la importancia de hacer fotos. Y, bueno, quería aprovechar un momento, fotos y recuerdos. Me dijeron en la caja de recuerdos y entonces cualquier, o de los paciquitos que comentaba, cualquier cosa que puedas guardar de tu hijo, que vas a tener para toda la vida, bueno, las fotos de cuando está vivo siempre vienen bien. Pero, en el caso de que no las haya, o sea, cualquier cosa, un dodó, un chupete, los regalizos, pero lo más importante de verlas son dos cosas. Son, lo estamos haciendo en la asociación, que lo hagan en los hospitales, que hagan esta cajita, un detalle que son las huellitas, las manos y los pies impacta muchísimo. Y, bueno, recuerdo que se quedan mucho las huellitas del bebé. Y, pues, las fotos, cuando esté muerto, pues, bueno, un poco no se sienta. Los pies, por ahí, los pies, por ahí, los pies, por ahí, los piecetitos, como digo, siempre, no. A mí me gustaría, por facilitar, con referencia a algo, ya que asignar algo. A ver, la imagen fotográfica tiene el condicionante de vuelvo. Vale. No, voy a por contacto. Entonces, esas imágenes de esa exposición que hemos visto, tienen de algún modo el resto del finado en ellas. Por eso la imagen es importante no solamente para el recuerdo, sino también como un objeto de la religión. ¿Ya ves? Sí, sí. O sea, esto es lo que te queda. Claro, tiene una función puntual. Y eso es importante destacarlo. Quizá, en lo digital, esa cuestión de huella óptica se pierde, pero queda el gesto siempre, ¿no? Queda ese eco. Entonces, esas imágenes son mucho más importantes que una mera imagen. No es una representación, es una huella. Y eso tiene que dar mucho tiempo. La huella es la huella. Luego, el rol del padre también. El padre suple doble. Sufre por fin, tipo, la criatura. Entonces, le apartamos un poco, como que es la madre, pero el padre sufre el doble. Y mi hermana hizo esta. Esta es, ya, bueno, la habíamos desconectado. Y en ese momento, pues, ahí es cuando por fin vi un bebé sin tubos, ni cabres, ni nada. Y estas fotos, bueno, a mí hoy en día también me siguen impresionando. Pero es muy importante tener los ecosistomas. Mejor si tomes es abrir la caja. Sí. Sí. Si puede ser. Te oigo y me conmuevo. Porque también cuando hablaban de los cambios de cultura, yo soy Juanita Cajiava, soy psicóloga. Y trabajé en la maternidad en Barcelona. Y realmente digo que me conmueve porque es un poco el pensar esto de la cultura y si se puede cambiar o no se puede cambiar la cultura. Yo llegué a la maternidad a hacer mi tesis doctoral y a la unidad de neonatología. Y cuando llegué al hospital apenas sí se hablaba de dolor perinatal. Era un tabú todavía. Y la forma en que se abordaba la muerte de los bebés era, bueno, así, ¿no? Como, uy, sí, 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 bueno. Vamos a poner aquí un biombo porque se muere un niño, pero no hablemos mucho de esto. La primera vez que dije hay que hacer fotos, hay que tratar de invitar a... Me miró todo el equipo como diciendo, Juanita, o sea, tú eres la psicóloga que ha aterrizado en ninguna parte, ¿cómo se te ocurre? Y realmente fue un trabajo, pues, muy de hormiguita y con todo el equipo. O sea, no es que yo haya hecho una revolución, pero creo que las culturas y ciertas cosas culturales, o por lo menos en pequeños entornos, se pueden ir modificando si alguien se atreve poco a poco a empezar a romper las barreras que hay. Porque la verdad es que cuando empezamos en el hospital a hablar de duelo, empezaron a salir, pues, todos los temores del equipo de cómo enfrentarse a las familias cuando se está muriendo un bebé. En una unidad neonatal tú tienes muchos bebés en la línea entre la vida y la muerte, y que se muera uno es como que se desestabiliza todo el sistema. Entonces, es como, intentemos que, como que, uy, pasó, pero como si no hubiera pasado para que no se nos desmorone todas las familias, para que no se desmorone todo el equipo. Pero, ¿cómo lo hacemos para que? Tampoco es como si no hubiera pasado. Y yo terminé mi estancia en el hospital y coincidió más o menos con la foto de Norma cuando yo estaba saliendo del hospital. Y, la verdad, creo que algo quedó allí porque el hospital se está moviendo. Sí, sí. Y veo esta caja y pienso en lo primero que yo tuve que entregar a una madre que acompañé en el hospital cuando sufrió su bebé. Y veo esto y oigo a las enfermeras que de vez en cuando me whatsappean y me escriben y me preguntan cosas. Y yo creo que las culturas, sí que hay algo cultural y que la sociedad no nos ayuda en el tema. Pero sí que se puede cambiar. Pero cambios se pueden ir haciendo. Hay que trabajar en equipo. Y hay figuras y yo, claro, porque soy psicóloga y quiero mi profesión, creo que los psicólogos tendríamos que estar más. De hecho, se me ha olvidado comentar que la despedida que le hicimos a Daniel, que dejaron entrar a mi familia, todos los asistentes. O sea, que el hecho de que la familia pueda entrar era la UCI de Neonat. O sea, es muy aséptico y muy… pero pusieron un biombo y abrieron la puerta y dejaron entrar. Pues estuvo mi cuñada, mi hermano, mis padres, todos los que estaban ahí en ese momento. Y todo el mundo pudimos tocar al bebé. Y fue una despedida. O sea, queda muy claro en la familia que ha habido esa personita. Y te has despedido y entonces puedes cerrar esa página, ese libro que probablemente es la que tus hijas… Sí, la familia… porque ayuda muchísimo para no superarlo, pero… porque no se supera. Pero para poder sobrellevarlo, aprender a vivir con ello, porque te sientes tan rota… Porque a veces incluso el silencio hace que esas personas no vivan ni salgan adelante. Esto también muchas veces rompe parejas, el dolor desune, pero por culpa también de no hablar del tabú. Eso también es otro tema. O sea, la pareja… ahora hablando del duelo del padre… He dicho en el duelo del padre que hace más… Prefiero que le haga más. Y yo sé que mi madre lo pasó, y yo me sentí lo que dice, porque él estaba aquí solo. Es decir, él es en contacto también con asociaciones, pero no me está con ningún papá. Él y yo, sobre todo las madres, dije, que no es que no quiera hablar con él, pero yo quiero compartir mi experiencia con otro padre. Y no encontró… No, ahora está cambiando. Sí, sí, ya he dicho que mi papá, que hoy que viene, porque mi marido no ha podido venir, pero sí quería, y yo quería que le dije que hablara. Y que se implicara. Lo que pasa que no habrá que también un… Pero él sí, él sí el dispuesto a esto. Pero nos ayudó, y no es porque a nosotros nos unió. Pero yo también lo conozco, a Padre. Me acuerdo en los casos, que sean fronzo. Y aparte de llevar el duelo por la perdida de un hijo, tiene que soportar la separación de sus parejas. Y además, habiendo de los hijos por el medio, esos hijos además sufren la perdida de hermanos, con la separación de los padres, y a veces están así, y la gato, ¿no? De la gato. Porque ya no nos hacen. O no les da el cariño porque todavía piensan. No sé, eso es una… Es una… Es una casa… Sí, sí. Julia… Yo quería preguntar, porque para mí lo que comentáis del tema de la matrona, ¿no? De la información. Para mí es un poco… Me ha pasado como has comentado tú, que con la matrona que he comentado siempre me importa. Es que desde aquí no podemos hacer, pero pienso que igual que se habla de la actancia materna y la actancia artificial, y se da información, si tú quieres dar la actancia artificial y quieres dar la actancia materna, que quizás si se pudiera elaborar, que ya los hay, algún folleto con todas las reflexiones que hay, todos los grupos de apoyo, esa madre que es feliz porque su embarazo va bien, lo va a dejar ahí apartado, pero si lo necesita, pues no se va a encontrar contra la pared, sino que va a tener información. Hablo también desde mi propia experiencia. Yo he perdido cuatro bebés. Tengo un bebé, un niño de apoyo ya de ocho años, pero yo me sentí muy sola. Entonces, si a mí la matrona me hubiera dicho, si a mí me hubieran dado información, y yo en mis duelos, no puse un velo como comentabas tú, yo puse una losa y elabore años después, cuando me hizo en mis brazos, el que tengo vivo, dejó de respirar. Fue como, otra vez voy a empezar de cero. Entonces, yo sí que había agradecido que alguien me hubiera dado esa información, me hubiera dado esos grupos de apoyo, o me hubiera dado esos contactos. Creo que es súper importante lo que estamos haciendo hoy aquí, el tejer esa red de trabajo en equipo, y que todos podemos aportarles a las familias, y que cada uno pueda elaborar su duelo en el momento que lo necesite. Yo pienso que es como darles una pequeña semillita que germinará en el momento adecuado en cada uno, porque cada uno vive sus duelos a su manera, pero por lo menos que puedan tener la información y las herramientas para poder realizarlo. Yo creo que sería muy importante si desde Atención Primaria a los hospitales se crearan los protocolos necesarios para que esa información estuviera disponible para las familias, incluso si se pudiera elaborar, no digo dar una información amplia, pero que las mamás que están embarazadas o que se van a quedar embarazadas que pudieran tener esa información en el momento oportuno que la necesiten, pues pueden tenerla. Eso creo que se está planteado, se ha planteado, ¿no? Tener un folleto de... En caso de... Consultar en caso de que lo guarden en un cajón todas las embarazadas, y en caso de... Ahora es más fácil con internet, pero casos de 15 años, 20 años, que te dicen, claro, ¿de dónde busco? ¿Qué busco? Y años y años buscando, y luego encuentran un grupo de duelo a los 7 años. Ahora es como inmediato, pero tienes que buscarlo. Entonces sería muy importante eso, y creo que se está ya haciendo, al menos, no sé si no veis mal, lo estáis haciendo, y a nivel español estamos introduciendo... Pues eso, estamos intentando introducir pequeños cambios en hospitales, pero cuesta. Cuesta, cuesta mucho tener un folleto en un cajón, pero cuesta, no quiere mucho, ¿no? O sea, cualquier maquinaria de ahí, de mover un torneo de ahí... Pues sí. ¿Una dinámica? Sí. Tengo que decir que, una vez que tienes millones con ellos, entiendes... Muchos de ellos, y cada uno a cambios, y vas a decir, les cuesta ir viendo un poquito, pero les ponen muchas pegas. Y te hacen entender un poquito, pues, cosas que tú ves muy sencillas, pues en la práctica, son más sencillas. Pero bueno, en esa lucha estamos, nosotros estuvimos contactados con dos hospitales, y bueno, hemos ido introduciendo una serie de cambios en cajas de recuerdo, en uno de ellos había, pero es que hemos podido mantener reuniones, pero en otro, salí del dinero del bolsillo de los propios trabajadores. Yo, en ese hospital concreto, donde estuve, yo no tuve que dejar el recuerdo, pero en ese momento, pues nada, yo pudiera comprarla. Y eso, eso es lo que me incomoda en hombres, chiquitos, y las están recaudando. Exacto. Hemos elaborado cartas de despedida, para que cuando la madre tiene una noticia de que le había fallecido, o de que probablemente vaya a fallecer, con una serie de pautas, para que esa mamá tenga, lo que nosotros llamamos, una despedida digna, o por lo menos, que tenga esa información. Una serie de consejos, una serie de pautas, que las que hemos pasado por lo mismo, pues nos hubiera gustado conocer. Pues dar esa carta, a veces, depende de quién esté de servicio, o del personal que hay, pues cuesta, o no cuesta. O sea, cambios se van haciendo, pero, pues sí. No está, pero ahí está. Pero vamos, pero en insistentes no nos van a hacer. Sí, pesados somos todos muchos. También, que llevo siete años, con temas que ahora están empezando a cambiar, pues yo soy muy pesada, muy pesada. Claro. Sí. A mí me emociona bien, sin culpabilizar a nadie, porque, al final, aquí no hay culpables, es decir, el niño se muere por el mismo motivo, se muere, se muere. Pero sí que es verdad, en relación a lo que comentaba Sara, y creo que, por lo poco que he pillado en México, sí que es verdad, que el papel de los profesionales es muy importante. Yo, en mi caso, nadie me dijo, hazme una foto a tu hija. Yo la hice, pues porque, no sé, y al mismo momento, se me limita la cabeza y me hice una foto. Pero nadie me dijo, hazme una foto, o, no, no me guiaron. Esto, estando todavía en el hospital, cuando yo salí del hospital, me encontré, sola, sin saber a dónde acudir, y cuando fui a, a cancelar mi cita con, con la matrona, en mi centro de salud, bueno, me encontré con, todo el chico, esto pasa mucho. Ahora en dos meses, entonces, otra vez te quedas preñada, y te vuelvo a ver a ti. Y no es un caso, claro, esto pasa, muchas veces. Entonces, sin ánimo de culpabilizar a nadie, que se ofenda, y que es verdad, que creo que, bueno, es que son cosas que, adelante, no confesen de la persona. Yo siempre hago mucho encarciamiento, porque, claro, pasa mucho. Tanto para buenos, como para malos. O sea, los papás, yo como los veo años después de la muerte, han elaborado mucho, han procesado mucho, y a veces, ya lo tienen integrado, disfrutan de las manos con sus bebés, pero, les queda el recuerdo súper bueno, de esa persona que apareció, llamó a mi hijo por su nombre, en lugar del feto. Exacto. Se acordará toda la vida de esa persona, de la voz, como sonaba la voz de esa persona, se acuerdan. Y lo que le dice con una sonrisa, al mismo tiempo que mi hijo murió, pero, está agradecida por el trato. Igual que cuando te dicen, la persona que hizo esto, que me dijeron esto, que me siento fatal, también se acuerdan, se acuerdan, la persona que está contigo, que normalmente es un profesional, es súper importante. Lo que comentaba ellos antes, esa persona que es un profesional, es una persona. Tiene sus propios duelos, su formación, sus intereses, su estrés, su miedo a perder su trabajo, sus horas extra, que si no hace, no le llaman más, su sistema sanitario español, es estupendo, como todos sabéis, entonces, no está más acordado, y además, el tema de la formación, siempre lo digo, yo he estudiado en Barcelona, en una universidad pública, psicología, cinco años, y no se da duelo. En psicología no se da duelo. Partiendo de aquí, que cada uno entienda, que el profesional que le toca, si se ha buscado la vida, si tiene una empatía natural, si se ha leído un libro, si se ha buscado la vida, la formación, pero si tiene el título y ya está, no tiene por qué tener absolutamente ninguna formación en duelo, entonces, te trata como fue. Me llamó la atención, una persona que hicieron en el hospital, todavía no me habían llevado ni a la planta, y la pregunta fue, ¿los restos del feto te los vas a llevar para enterrarlos? Igual que cuando mi madre se murió, tanto, ¿eh? Es que también, hacer hincapié en que, bueno, vosotros estáis hablando del hospital, en público, con la hora de los privados, que hay un diálogo en un privado, y eso sí que fue. O sea, directamente, yo no vi ni a mi hija, porque me drogaron, en un momento, me dio un barrio, y en el momento que, claro, nació, yo estaba tratando inconsciente, entonces, yo la vi, la tuvo que ver de mi pareja, para reconocer que estaba muerta, porque ni esa oportunidad tenía. No, pero es que luego, no viene a verte una psicóloga, que viene a verte la matrona, no viene a verte nada, viene a verte la funeración, para decirte, que, que tienes que pagar, o que hay que recuperar el cadáver, porque aquí no tienes el dinero. Entonces, claro, encontrarte, de hecho, mi familia me lo intentó quitar, porque yo estaba en un momento, que imagínate, después de la, de la primaria y de todo, pero, en los hospitales privados, el trato es, o sea, inyectan, y te pude venir una matrona, en el instante, hay más violación de realidad. Bueno, tú no sabes, ni que hay que hacer, ni sabes nada, absolutamente nada, pero claro, ellos necesitan ganar su dinero, si tienen que acercarlo al cadáver, y tú en ese momento, estás dispuesto a, a lo que me digan, porque no sabes qué hacer, ni tú ni mi familia. No, en el caso, sí que yo que dice, que a mí me tratamos súper bien. Sí, yo creo que, en todos estos años, de público y privado, si lo ponemos sobre, fue, lo único que, lo que yo, es que, para mí, mucho caos, para mí, se portaron muy bien, conmigo, los profesionales, todos, me pusieron una planta distinta, me, 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 no, me gustaría que te, me hubiera gustado, que hubiera sido otra manera. O sea, yo sí, o sea, tuve un contacto, una empatía, conmigo, pero, también te digo, bueno, que el ginecólogo, casi llorando, pero sí que es verdad, que dos días, dos meses después, va a hacer la revisión, conmigo, conmigo. Sí, yo creo que también, conmigo. Bueno, desde el profesional, el día que te, como de todo el día que te, las habilidades que te puedas desarrollar, y cómo se sienta esa persona, o sea, si no hay protocolo, tan informado. Es que no hay protocolo, es estándar. Hay muchos pagados, a nivel de papeleos, de registros, vas al registro central de Barcelona, y te dicen que no, que no se puede inscribir, aunque ve que ha nacido en un puerto, aunque sea como un aborto, luego vas a otro sitio y te dicen, sí, pero lo tenías que haber hecho en el registro, pero es que el registro me dijeron que no. Hay mucha falta de información, por lo que decían ellos. El 8% de trabajo, tampoco es el punto A del día de las reuniones, entre todo el mundo, pero sí que está bien poco a poco. Ahora, cuando hay un caso así de unos padres que los marean, pues luego voy yo y les vuelvo como psicóloga, o como acompañante de los padres, y pierdo dos mañanas en explicarle a sus funcionarios lo que ha pasado. Me da igual, y yo que no tengo el desgaste, yo puedo perder esas semanas, o voy al cementerio, y les digo, mira, les habéis dicho que su bebé no está aquí, o que está no es una cosa común. Y eso no es verdad, porque no está no es una cosa común. Entonces, a partir de ahora, si nos importa, lo decís así, porque mira cómo es tanta, pero alguien tiene que hacer este trabajo de los padres, por desgracia, y energía, y ganas, aunque algunos, pasado el tiempo, sí, porque pasado el tiempo estás más fuerte, y dices, ahora sí, y como asociación a nivel particular, volvéis, o como grupo, y decís, mira, a nosotros nos dijisteis esto, a nosotros lo otro, incluso en el mismo hospital, depende del turno, a unos les dan una información, y a otros les dan otra, en el mismo hospital, pues si luego podéis volver y retornar eso, y decir, mismo hospital, diferentes informaciones, muchas veces, a lo mejor parece que ni caso, pero no, lo que dice ella, a veces es que no van a poder hacer nada, pero va quedando, y solo que le cambia en chip a una persona, yo quería saber que, como personal sanitario, soy entera, y, tenemos un muro, las personas que queremos intentar humanizar, yo como, todo eso, o sea, yo trabajo en quirófano, y, no entiendo muchas cosas, que he intentado cambiar, y tampoco sabes cómo, o sea, quiero decir, sigo sin entender por qué me bajan las cesáreas, eh, porque no hacen piel con piel, y entonces separan a esas madres, esos niños, durante una, dos horas, lo que la anestesista decide, eh, que sea yo, evidentemente lucho para cortar el tiempo, y que sea al mismo tiempo, eh, he tenido broncas, porque le pido a bebés, a lactar, en el despertar, a pesar de que, se han negado anestesistas, porque, no era, compatible con la lactancia, cosa que, se han demostrado que, no hay, no hay, eh, medicamentos, en contra de la lactancia, o al menos los que ellos dan, entonces, te encuentras un muro de decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Sí, es muy frustrante, o sea, la palabra, yo por ejemplo, en los hospitales en Barcelona, tengo a toda la unidad de UCI neonatal, queriendo hacer algo, todas las unidades, ¿cómo lo haces? eh, luchas por intentar, ampliar un horario, de visitas, medicinas pediátricas, y, ¿quienes me llamaron la mañana, y media la tarde? Por no hablar de los privados, pues no. Entonces dices, bueno, sí, formación, sí, eh, información, pero ¿y? ¿cómo? Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? O sea, que me dijesen, pues, de esta manera, en las casas. Si estáis metidas en esto, ¿sabéis cómo se puede hacer el hospital? En la cesárea, 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 entonces el despertar, lo hace, ya fallo a los hospitales, que no saben. El despertar, lo hacen en la habitación, claro. Entonces, ahí si que no hay separación, hay algo en este tipo de, hay que sacar de la mamá de ahí. En el momento que la mamá, mueve las piernas, puede subir a la habitación. Entonces le digo, Laura, mueve las piernas. Y me dice, Entonces, me quedo y a la anestésica, y le digo, ¿puedo subir? Bueno, es que me han dicho que tengo cuarto orden a una hora. Pero eso lo hacen directamente en la habitación. Ojalá, pero claro, yo sé que hay cosas que no, porque tú decides hacerlo, porque tú decides hacerlo, yo, o sea, ¿quién me dice a mí, matrona, que yo no coja ese bebé después de que lo ha visto el pediatra y se lo ponga a la teta, a la madre? Y la madre, en el quirófano, y la anestesista, el primer día, te remugas, yo también, a la tercera se acostumbraba a que se lo haga, pero a usted es matrona, lo sé, pero eso pasa porque usted es matrona, que es una enfermera sencilla de X sitio que dice que no lo vuelvas a hacer. A ver, yo creo que tenemos que tener conciencia de que estamos en este ámbito cultural, pero la cultura es con nosotros, esto va a cambiar dependiendo de nosotros, nosotros somos agentes de cambio, eso es lo que tenemos que entender y convencernos, cada uno desde nuestro papel, como padre, como psicólogo, como matrona, como ginecólogo, me da igual cada uno en su rol, tiene que convencerse de que lo tiene que hacer y en la medida que esté en su mano empezar a transformar los espacios. Yo creo que sí que hay que facilitar la comunicación entre nosotros, que nosotros los profesionales tengamos a mano esos contactos a esa mujer que le sucede como a mí, hace nada, lo tengo aquí y cada vez que entro en ese paritorio me va a suceder durante mucho tiempo, porque solamente hace un par de semanas, eso está ahí, pero que tú en ese momento, cuando sale por la puerta, después de haber hecho un buen acompañamiento, te puedes decir, mira, toma, aquí tienes información, si necesitas algo, ponte en contacto con ellos. Y tengo la suerte de trabajar en un hospital que falta mucho, porque el protocolo de duelo hay que revisarlo y hay que actualizarlo, pero sí que están disponibles los psicólogos y ofrece a la pareja que tenga contacto con ellos. Pero yo qué sé, yo creo que el sentido, vale, nos hemos expresado, pero hagamos algo, llegámoslo cada vez desde nuestro lugar. Eso es lo que comentaba, yo en Barcelona tengo dos hospitales que toda la fe personal, o sea, personas concretas creen en una manera de hacer las cosas, el hospital no lo aprueba y ellos dicen, vale, el hospital no va a dar ese folleto de forma oficial, pero yo le llevo en el bolso y te lo doy mamá. Eso no hay ningún problema con él. A nivel de fotografía es igual. Los hospitales no quieren que haya un fotógrafo haciendo fotos. ¿Qué estoy haciendo yo? Formando a patronas en fotografía. ¿No quieres que venga un fotógrafo a hacer fotos? No pasa nada, no hay ningún fotógrafo. ¿Quién está con el bebé? La matrona. Yo le voy a enseñar fotografía de la matrona. Eso es lo que me hago. Hay que hacer un poco, o sea, ¿qué se puede hacer desde cómo el piel con piel que decía antes? ¿Cómo se empieza a hacer en España el piel con piel? Reforma en un hospital, overbooking, de no hay mujeres mueren los niños, no hay cuadras. Piel con piel que en Colombia está funcionando, por el morro, y se empieza a decir así. Hay cosas que se hacen por el morro y hay cosas que se empiezan a hacer a nivel particular. Es que el hospital no lo hace, pero si las cinco personas que están de guardia lo hacen, el hospital ya lo hace. Lo que explicaba Juanita. No hay ningún psicólogo en el clínico, pero ella estuvo, ella es psicóloga, había un psicólogo en el clínico. Ahora, si ha ido ella, están todos huérfanas y un psicólogo en el clínico. Bueno, pero ya ha pasado. Entonces, a veces hay cosas que se hacen haciéndose, y si no, se hace un poco el puente. Dejando, si una persona cambia el chip, esa persona le cambiará a dos, y esas dos, a cuatro, y si funcionan las redes hoy en día, y así funciona. Y que aunque no parezca, es verdad, ahora ya no estoy yo en el clínico y no hay psicólogo. No, sí que hay, porque quedó eso. O sea, después de estar allí y trabajar, el tiempo que trabajé, vieron que funcionaba y que hacía falta. Y insistieron hasta volver loco al director, al jefe de servicio, y insistieron, pero tanto, 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 que lograron conseguir un psicólogo unas horas. Es verdad, no tienen un psicólogo que está de tiempo completo, y probablemente el psicólogo que hay ahora no puede hacer el tipo de trabajo que yo estaba haciendo en la unidad, o se centren otros aspectos específicos que no sé cuáles sean. Pero sí es verdad que el equipo empezó a unirse, y seguramente no todas las enfermeras, ni todos los pediatras, pero sí una buena parte que ha presionado tanto, que ahora hay un psicólogo, un par de horas. Ojalá este psicólogo lo haga bien, porque también allí, entre todos los profesionales, habemos de todo. Y yo cada día digo, ojalá esta psicóloga, que está, esas dos o tres horas que está, haga cosas chulas, para que se pidan más horas y haya más psicólogos en el hospital. Porque no había, y no hay, y lo que hay es así, de a poquitos, de batallas, de lo que hay haciendo, y de transformaciones pequeñas, que pronto se reflejan en una caja como esa. Por eso digo, es que a mí me conmueve, porque veo esta caja, y digo, increíble que esto esté pasando. Bueno, se tiene que ir creciendo redes, y es un poco también lo que estamos haciendo. Y yo estaba encantada, porque tenía clarísimo que iba a aprender mucho más de las personas que estaban aquí, que ella seguramente de mí. ¿Vale? Yo sé, yo conozco estas asociaciones, pero yo no soy una madre que tiene una pérdida. Es una persona que estudia algo, que en principio es un objeto artístico. ¿Vale? A mí las condiciones artísticas de este objeto quizás sea lo que menos me interesa, pero bueno, eso es una forma, es una imagen, y hay que hablar sobre ello. Yo os he escuchado, he visto la importancia que tiene esa fotografía, ¿vale? Y me va a servir, nos hemos conocido, ha habido enfermeras, gente particular, no sé, ya conozco. Esto va a ir de boca en boca, vamos a ir generando esas redes, ¿no? Además de la parte médica, realmente es muy importante dar esfuerzos en todos los sentidos. O sea, todos los que estamos aquí, que estamos en el mismo barco, tenemos que pelear por que la sociedad reconozca, por ejemplo, a nuestros hijos. Eso es súper importante. Yo, por ejemplo, es lo que intento hacer en mi trabajo, y hablo de la muerte. O sea, cosas que entiendo que la gente las ve un poco extrañas de entrada, pero lo siento, ahora soy así. Y todos tenemos que pelear por eso, porque será la forma de cambiarlo. Sí, eso siempre al final es una responsabilidad, pero también es algo lógico, que las mamás, los papás, sois los que más poder tenéis, ¿no? Es decir, donde esté un padre o una madre al lado de su hijo, ahí se cae con dos. Es decir, es una fuerza muy imparable. Si tú hablas de tu hijo, por su nombre, lo reivindicas, cuántos hijos tienes, pues tres, pero no falleció, siempre en lugar de decir, voy a decir dos, porque no me callo. Bueno, a veces tiras dos, pero porque quieras tú, pero cuando te tiras tres, pero no falleció, esa persona igual te mirará rato, esa persona igual estará incómoda, pero es lo que dices tú, para estar incómoda yo, estás incómodo tú. Y al cabo, no estoy diciendo nada, que no sea cierto. Tengo, tuve tres hijos, he tenido tres hijos, dos, dos, tres, etc. Esa es la forma de decir, hablar de la muerte, hablar de la vida. O sea, yo no sé qué concepto a veces tenemos, que es esta estructura contemporánea, ¿vale? Pero es que la vida existe porque existe la muerte. A mí me pasa al contrario que a Pau. Pau decía, yo ahora le tengo a la muerte, a la muerte. A mí me pasa todo lo contrario. En mi casa siempre ha habido una cultura de temer a la muerte, mi padre es muy tenero sobre la muerte, lo ha sido siempre. Mi madre, que es muy gallega, siempre dice que si tienes mucha vida, la muerte dice, bueno, no te vas a morir. Pero realmente yo lo veo diferente. A mí ahora la muerte no me da miedo. Entiendo que todos vivimos con eso, unos más, otros menos, no tiene más. Pero es eso, tenemos que reeducar. Y desde la reeducación se moverán todos, todos. O sea, tanto la parte sanitaria, todos los gerentes sanitarios también se moverán, todos. Sí, yo creo que es un cambio de base con tu vecina, con tu hermana, con tu jefe, con tu compañero de trabajo. Y esto se expande. Entonces, también hay que comparar, yo con las formaciones que doy a sanitario, sobre todo les comparo con el piel con piel. Es decir, desde que se empezó a hacer en Colombia hasta que se hizo aquí, casi 20 y pico de años. Una cosa que salvaba vidas desde el minuto cero, dando 20 y pico de años. Desde que se empezó a estudiar la psicología del cáncer, o sea, la psico-oncología de Estados Unidos, años 40, hasta que aquí hubo estudios de psico-oncología en las universidades, años 80. 40 años, tema cáncer, que no es ninguna cosa minoritaria. Entonces, todos estos cambios médicos, 30, 40 años, bien buenos. Tampoco nos va tan mal en el duelo si lo miramos así, porque miras de 10 años ahora, un abismo. Entonces, bueno, a veces es muy desesperante, ¿no? Porque te frustras y yo, de hecho, hace un año dije, tejo el tema. Hace un año, dos meses antes de Nadia, dije, ya está, se acabó. A nadie le importa esto, paso. No puedo más, estoy agotada, dejo el tema. Me llama Nadia, los padres, para él. Bueno, que es muy normal que te agotas, pero al mismo tiempo piensan, ya, pero, jo, hace 7 años y ahora, tampoco estamos tan mal. Y al final es eso, es, si yo hablo con estas dos y estas dos con otras, 10 años, ¿cuánta gente hemos hablado? Y son pequeñas cosas, ¿no? Llamarles bebés y no fetos, ¿esto? Yo, en todas las formaciones que doy a ginecólogos, es la palabra que más les ponen con todo el rato. O cuando dicen abortos, todo el rato. Digo, bueno, abortos era la descripción, pero cuando hables con los padres, no son abortos. Feto no, es un fetón que sea la descripción. Todo el rato, o sea, me da igual la formación ser de duelo de fotografía. Al final yo les estoy cambiando una palabra, todo el rato. Tres horas diciendo, debe, debe. Claudia, David, Mar. Bueno, pero es un feto de, bebé, todo el rato. Bueno, pero algo queda. Y eso es muy importante, hay que tener energía para hacer esto, pero cuando te ves con la energía del cerebro y lo haces, algo funciona, seguro. Que sea una cosa, un rato. Sí, de verdad. ¿Alguien quiere etiquetar? Bueno, siguiendo con eso un poco, la asociación Dolina, hemos redactado un protocolo, vamos a unos hospitales. De hecho, el de Gandía ya lo está implementando. Y, pues, es cómo dar la noticia, sobre todo cuando el bebé muere dentro de la madre, en qué momento darlo, porque se han dado casos de mirarla y decir, uy, pues, no he nacido, vaya, muerto fetal. Y claro, la madre está ahí, tiene que asimilar todo eso. Entonces, pues, lo de la funeraria, en plan, a una compañera le trajeron los papeles de la funeraria y con la barriga, con un nenén y todo de adentro. Entonces, es como todo lleva sus tiempos, hay que procesar la información, acompañarles, sobre todo mucho respetar los tiempos. Y qué información se tiene que dar en cada momento, apartarles en una sala. Claro, eso según disponibilidad, apartarles en una sala que puedas, claro, que el parto es más duro, más lento, y es un encuentro con ese bebé y una despedida a la vez. Entonces, que puedan ser una familia, que tomen el tiempo que quieran con el bebé, que lo instan, que insistir en hacer fotos y luego ya, pues, comentar, pues, bueno, está muerto, pues, tiene que ver en la funeraria y los papeles, de hecho, estamos pensando en mediar como asociación y pensar que los padres, porque a mí me resultó súper traumático, tener que ir a negociar y pelear con las funerarias y firmar todo eso, horrible. Entonces, si eso, pues, alguien puede mediar, pues, viene bien. Y esa es un poco la labor de establecer un protocolo y quitar frases de la sociedad que la gente lo hace de buenas, en plan, no te preocupes, eres joven, tendrás más. No, se me ha muerto un hijo, se me ha muerto, y eso es algo que va a estar toda mi vida. Y entonces, da igual que vengan más, porque ya vengan tres, ¿no? Este es mi hijo y tal la vida no será. Entonces, esas frases que se dicen un poco para animar y tal, pero, no, eso es, hay que borrarlas. Entonces, aprovecho para comentarlas aquí y cuanto más se sepa, pues, sí. Eso de lo de las frases lo voy un poco más, porque en primer lugar, lo que os voy a decir, hablamos un poco también, es un poco que a la persona que te lo agradezco no le vas a cambiar que lo siga diciendo, que lo siga pensando. Yo también pienso que es un poco la parte de los padres, a tu padre como la madre, no de menospreciar ese comentario, pero sí, como, pues bueno, si queréis lo pasáis, me lo vas a seguir diciendo y, evidentemente, pasar a pensar, pues si, no lo haces parte de los días, si, por muchos de los días, no os dejáis en mí y contigo contigo. Yo también, por suerte. Sí, pero bueno, yo, igual también es por, por suerte también de tener un poco de la personalidad de cada uno. A mí, si me lo digo, yo, por mi manera de ser, si me lo digo, como que me da igual. Me da igual que me digas eso, porque igual... A mí no, yo soy la mamá, tú, a mí no. A lo mejor ya no es el trabajar o el quitarlo de la sociedad, también un poco es el trabajo que haya también en lo que es la pareja. Porque si sabiendo que... No que compenses un poco, pero si yo sé con quién nos vamos a estar, pues va a ser, o después se debe ser esa situación, pues de alguna manera, o normalizar un poco la... Cuanto más normalices, haciéndote cuentas, pues la otra persona es lo que yo quisiera. Bueno, mira, mi hija, evitar el decir, no, se murió mi hija... No, mi hija, lo he dicho desde el minuto uno, para mí es ser mi hija. No va a dejar de ser mi hija. Y si yo digo, ¿y qué caso? Pues un poco le digo, así que tampoco. Claro, pero lo que implican esas frases es el que tu hija no ha asistido para nada. Claro, pero... Es mi hija, pero es mi hija. Y se llama Ana y lo que... Pero no, pues mi bebé. O dejarle como... Llamarlo, pues eso. Ir a morir al resto o... Pues no, para mí es mi bebé. Y si alguien sigue impeñando llamarlo al resto, pues bueno, él no va a tener un problema. Todo el tiempo, y yo no, porque yo en el clínico no tengo que... Por quien sea que es mi hija. Pero la gente se lo respona. Sí, o sea, no con mala educación ni nada, porque yo también entiendo que es bien intencional. En fin, mira, me acabas de decir eso y no me lo tomo mal, porque me sé cómo lo estáis yendo desde el cariño. Pero por favor, la próxima vez, ya no por mí, a otra persona, no lo hagas porque... Y nadie que lo entiende, ¿eh? O sea, que hay veces que... A mí me pasa a veces que por mitad de la confrontación, pues dices, paso. Pero otras que dices, bueno, pues se lo voy a decir. Y luego se lo acaba entendiendo. Todo bien dicho y desde el respeto y la gente lo entiende. Es para poder decir, perdón, perdón, no tengo nada que perdonar. Se trata de no tener miedo. Igual que ellos no tienen miedo a preguntarte qué ha pasado, por el modo de qué ha pasado, tú tampoco tienes miedo a decirle, pues mira, a mí no me apetece hoy hablar contigo. Ya nos veremos mañana. Mercado no ha pasado y a lo mejor te lo cuento, a lo mejor no. Claro. Es que luego también yo creo que para las mujeres es algo tan notorio. Bueno, por eso es que yo tengo un perro, y claro, me pasa a dar un perro y a todos los vecinos, como yo hablo con todos los perros del barrio, claro, todos sabían y iba a dar a luz qué tal. Entonces, claro, luego el momento de volver a casa y que la gente te pregunta, ¿y tu bebé? Uf, es un momento muy... Claro, yo lo digo, a veces que la gente le pregunta por qué. Lo normal es que te dejas tu bebé. Entonces, claro, esa pregunta a mí era, yo de hecho no quería volver a casa simplemente por los vecinos, ya no por mi casa, luego yo quedé, recortí todo, ya está, pero era la sensación de decir, tener que enfrentarte a la gente y tener que decirles que ha muerto. Entonces, porque la misma cara de la gente es de, y claro, tú misma dices, ostras, claro, es que es una situación que te hace... No se lo esperan para nada. Claro. Y la cara que pone la gente te asusta más que tú decirlo. Y al final un momento dices, pues no lo voy a decir, ¿sabes? Porque voy a aceptar un híbrido y me voy a sacar y para que me vean. Pero claro, vos no puedes escucharte todos los días y igual a ser mi perro no párrafa. Te ves consolando, te ves consolando a gente. En mi caso, por ejemplo, a mi médico de cabecera que cuando fui a decirle que mi baja de reposo que era una enfermedad común se convertía en baja por maternidad, casi lo tengo que consolar. Iba con mi madre y yo ya le dije cuando salimos, digo, ya te lo advirtí antes de entrar, esto iba a ser así. Entonces, en ese sentido, pues hay que ir poco a poco. Pero tenemos que ir para adelante y reeducarlo. Y a los profes, los que tenemos otros hijos, yo tengo un hijo de tres años y medio, aparte de que preguntamos a dos psicólogas cómo decirlo y demás. Mi hijo no estaba al tanto del embarazo que ya estaba avanzado, me refiero, no quisimos hacérselo eterno, bueno, decidimos hacerlo así, pero después sí que nos dijeron que teníamos que contarle todo porque al final él sin querer se había enterado. Yo fui a hablar con la profesora, por ejemplo, para decirle nos ha pasado esto, que eso ya yo lo sabía y cuando ya supimos cómo decirlo, le vamos a contar esto. Al final son gente que también trata con ellos, están muchas horas y necesitan también aprender a gestionar eso porque, claro, yo le dije, si mi hijo en clase nace el hermanito de otro compañero y dice, yo también tengo una hermana y se llama Eugenio, no se lo niegues, por ejemplo. Y, pues eso, poco a poco, o sea, hay que tocar todos los palos, todos. Es que cuando se entera en el hermanito y dice, pues algo que se muere, todavía hay que subir. ¿Sabes? Entonces el profe es como ¡ah! Sí. Como asociación, no sé, en Barcelona tenemos una asociación ANEL que tiene un programa para profesores específicos, por lo mismo, tanto para saber cómo acompañarles, como para no meterse a contradecir a lo que el niño duda o cómo elaborarlo. Si el niño dice esto, no, pues ni hacerle callar porque no es mentira, ni porque lo necesita decir y cómo reconducirlo para que tampoco los otros niños entren en pánico pero sean conscientes. Un poco es, sí, el tema profesores y niños, los niños son supermaestros y es la generación que viene y es de esperanza porque, ojo, los niños hermanos son una pasada y hacen esto, normalizan un montón y jugando también, juegan a que se muere su bebé y no, espera un no, que no se muera todavía bueno, pero luego se muerá porque no, y lo tienen como bueno. Sí, sí, de hecho, de hecho, me acuerdo perfectamente que mi hijo de tres años le creó un poco, mamá, ¿qué te ponías? Y le dije, claro, también yo, y puede quedarme con todo mi dinero, tu dinero, pues no sirve, venga, para ellos es una, sin ormanda, tiene otro hermano y, bueno, tendrás que repartirlo con Ferran, pero si Ferran no lo quiere, me lo puedo quedar todo, o sea, el hecho de morir me da un poco si hay que un baño, al hecho de, de esa imposición social de que esto es muy adecuado, es políticamente importante, hay que aprovechar que no la tienen para que lo expresen así. seguirle, ya está la normalización que tienen, de una muerte, Yo mi hijo, con cinco años, pasaba un día, un parco, salió a un carro, le pregunto a la madre, ¿está vivo? y, no la madre, 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 entonces, yo me voy a decir, tu, ¿qué, que se entere, que lo puede ser muero, y con la misma función, la pelota, se puede. Sí, y no está traumatizado, de verdad. No, ya, es que eso sí, o sea, hay que aprovechar esto para, vale, quizás no es la forma de, para preguntarlo, pero, pero, bueno, sí, no tienes ninguna tontería, hay que decir que pueda trabajar hay que visibilizar no solamente la muerte de Natal que también porque es un trono silenciado hay que visibilizar la muerte insisto, o sea estamos en una sociedad que vende juventud, que vende belleza que es que nos olvidamos de que todos vamos a morir y si hay algo que nos va a morir a todos y a todas es precisamente ese momento yo lo tengo por lo que decías y tengo pánico a la muerte y un día decidí estudiarla y dije, vamos a la edad y creo que se tiene que repetir constantemente, la gente se asusta no le apetece, hay veces que la gente no entra en mi habitación por mover las fotos y después morder, pero no pasa nada y de hecho me preguntan constantemente ¿y cómo lo haces? primero, es una representación yo no estoy viendo un cadáver para empezar, estoy viendo una representación porque esto es real es lo único real y esto quería decir seguramente para explicar porque la gente entreguida si, en estas culturas la tienen muchas empresas negales y yo estoy de la prestación de la muerte diferente como de la gente nosotros choco o sea, sienten que esa persona fisicamente no está pero no te digo que sea negra pero tiene como un es una fase más de la vida por eso que sí es cultural y por lo tanto es reeducable no es una cosa biológica que tengamos en el ADN no, es totalmente aprendido y además también es una frase hecha de los fallecidos mientras recuerdas a un fallecido sigue vivo pero es que sí pues entonces los bebés ¿por qué no queremos recordar? es una frase topicazo y es verdad todos tenemos ejemplos que decíamos antes si mi yayo era muy de Madrid ¿de acuerdo? siempre que marca una de Madrid pues mi yayo sigue vivo de alguna manera pues eso es aplicable a todas las partes y reivindicar la identidad de esos niños es que esos niños tienen esa identidad forman partes han formado partes de la comunidad sí, sí pero también es que es muy irónico porque mientras estás embarazada y el bebé está vivo nadie te venga exacto y te la quitan de repente y hay como esta culanita y le he regalado esto que es para decirle ¿para qué le compras nada? si no lo va a usar está ahí dentro nadie se lo dice no, le das por certado que lo va a usar se lo compran a este bebé si este bebé fallece eso es como pero ¿por qué? si hace una semana le hablabas y ahora me dices que me olvide de él o sea es como realmente es una incomodidad que genera porque le dan la identidad mientras está vivo pero tampoco lo ves tampoco sabes cómo es y le das la identidad es al morir que el o sea es totalmente la incomodidad porque ya ha muerto no porque no haya nacido aún porque mientras no ha nacido pero está vivo tiene identidad es cuando muere o sea es la muerte el problema entonces sí es que yo pero si no has fallecido un adulto y no le denamos la identidad es que es un poco contradictorio por eso es importante también representarlo brevemente creo que el tema de la muerte además de futura es también familiar como los procesos de vida los procesos de padrir de amamantar de cómo se entiende pues el hecho de criarnos o la familia entonces sí que es cierto que para muchas familias se transmite ese tabú hasta que el momento que se rompe o no ya no es tanto la cultura sino el hecho muy familiar concretamente yo os puedo decir mi madre trayectió hace cuatro meses y mis nietos vinieron al canatoria y mis nietos vinieron al infierno porque mi hija quiso que sus nietos que sus hijos lo vieran pero es que mi familia se ha hablado de la muerte siempre de hecho mi padre murió yo estaba con mi padre cuando murió mi suegra murió en casa en su cama rodeada de todos sus hijos y mi madre ha muerto en su casa en su cama con sus tres hijas entonces integrar eso en la vida es que tiene que ser lo hemos dicho todos una muerte va a un llegar la vida y es que hemos de romper ese tabú estoy hablando de muerte perinatal yo acompaño a mujeres en procesos de maternidad y cuando estoy con ella he acompañado gotes gesturales tempranas y ha sido si se puede decir más fácil transitarlo porque he estado a su lado las he contenido las he acompañado he dado esas herramientas que en ese momento ella se ha necesitado ha sido igual de doloroso pero quizá el tránsito ha sido más fácil cuando ha habido una situación de una muerte gestacional más avanzada que ha sido algo ya que a mí se me ha escapado yo estoy formada en doido y estoy formada en salud mental perinatal pero creo que eso ya no era para mí yo lo he derivado al profesional cualificado quiero decir no es la profesión sino es la persona yo no soy matrona yo no soy psicóloga pero si acompaño mujeres entonces tengo el suficiente conocimiento para que esto no es mío y lo derivo a una persona de referencia para mí entonces hemos cambiado muchas cosas pero son cambios desde la base desde la misma familia y cuando vieron a mi madre y dijeron oh pues parece dormida y no la vamos a ver más porque estoy desafía yo he estado en muchos funerales y me he estado mucho muerto y la persona no le digo a la persona a ver si es pago en la sanidad en la educación en la familia también es muy importante porque yo recuerdo cuando mi suegra le pasó lo mismo con mí le tenía tres hijos y el del medío falleció cuando a mí me pasó lo mío y ella dijo hazlo como una voz y así no tienes que hacer ningún papel de orinata o sea por toda la intención no puede intención del mundo o sea que a mí le pasó hace 35 años pero no ha cambiado su mentalidad a pesar de que le ha pasado lo mismo que a mí era como a la casilla y te vas a casa y te olvidas claro pero era yo cuando mi hija digo no no puedo y de hecho yo por la muerte de que se dio la muerte de una familia que la mía no se habla nada yo ni fui al al crematorio no fui porque me era como que la gente me decía no vayas no vayas entonces fíjate familiarmente el tabuquea que te hace a ti que no puedas salir tanto yo tenía tanto la familia política como la familia mía entonces al final tenía que ser yo la que ha abierto y la he puesto encima de la mesa de decir no mi hija la se llama Cayetana y ha nacido y o sea está muerta pero es mi hija entonces dar ese paso de también la familia es cambiar la mentalidad de es muy complicado está claro que lo que decimos la primera voz es la nuestra y la que tiene que hacer escuchar porque de boca a boca al final la gente y la cultura como agentes sociales daremos ese cupón pero pues está es en la misma sutra y la ley tiene el mismo paso tu respeto de familia vas a hacer tú la verdad claro no pero además no soy la pequeña de mi familia entonces claro era como ya él él vamos la pequeña pero que es un camino que cuesta mucho porque tienes que tú psicológicamente estar explotada y aparte tienes que hacerte la voz de la gente no es estar fuerte para hacerlo pero bueno pero esa cuestión de la herencia también se acuerda al que era un tema moderno esto hay que pensar y aquí hablo con ella como historiadora claro que la individualidad es una cosa hecimonónica o sea anteriormente los niños nacían en neumoría no era lo normal o sea lo raro es que un niño naciera con niera entonces creo que la cosa de la herencia es una cosa muy moderna y propia del mundo contemporáneo que yo entiendo porque nacido y vivido desde el mundo contemporáneo pero a veces no quieres situarse atrás creo por el tema de nuestro sueño es una persona también de otra generación igual tiene otra visión otro espíritu y hay que entender de la humanidad o sea esto es lo normal ahora pero no era lo normal hace dos años y lo que esté registrado hace doscientos años me digas tú si los hijos es algo pero la cuestión de la familia es como simbólico que esté en el libro de familia y claro los simbólicos cambian todo gira en torno a lo mismo pero es eso la cuestión de la individualidad es algo en relación a la familia yo me voy a despedir 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 familiares propias quiero agradecer el espacio que insisto porque yo creo que esto no había sucedido nunca y están como tantos tantos personajes juntos en el mismo sitio y creo que es importante importantísimo y en sentido agradecer que el toque a a a Norma por presentar y a todos ya te molestas ahora porque ya tengo para mí que es como como un fan o sea que es genial y esto seguirá no no yo yo creo que en la sociedad en la que vivimos y desde ya hace mucho tiempo las tasas de reproducción femenina y de cura están absolutamente desprestigiadas. Todos sabemos en qué sociedad patriarcal vivimos y qué es lo que eso significa. Y de alguna manera, al fin de la vuestra conversa, reflexionaba si no habrá mucha relación entre ese poco reconocimiento y esa poca visibilidad de lo que ha suposado gestar una criatura, crear todo un mundo en verdad con esa criatura, y que esa criatura finalmente acabara desapareciendo, porque malgradamente no ha llegado a término o ha llegado a término, no sé expresarme muy bien en los términos más correctos, pero lo que voy a decir es el paralelismo que hay entre el desprestigi de las tasas de cura asociadas mayoritariamente a las mujeres y de las tasas de reproducción al desprestigi, precisamente, del que suposa la tasca, el esfuerzo que todas las mujeres hacemos en el momento en que somos mares, gestemos, parimos, amamentamos, reproduimos, etc. O sea, yo creo que esta no visibilización, a banda del tabú de la muerte en la sociedad contemporánea, que ya lo sabemos, que es norma general, tanto para los adultos como para los niños, o como para los bebés. A banda de esto, yo creo que hay mucho paralelismo entre la no visibilización del que suposa la muerte de una criatura y la tasca en general que suposa la reproducción de las mujeres en esta sociedad. No querer reconocer la reproducción, el esfuerzo que hacen las mujeres para las mujeres para la vida, que son las personas que están en la vida, que son las personas que son las personas que están en la vida, esto está desprestigiado, igual que las tascas de cura, y por tanto, que una mujer perca una criatura pues no pasa nada, pues sí pasa, y pasa mucho, y pasa mucho, porque ahí hay mucho esfuerzo vital invertido y es un esfuerzo vital para tener que reconocer eso. A veces parece que es como un fracaso, en una tarea que era tan sencilla, porque tan pesante se lo hicieron tan bien, o tú misma antes lo hiciste bien, y era tan fácil, ¿cómo pudo ser? Es eso, pero bueno, poco a poco lo va a hacer. Se ha hablado mucho de la culpa, ¿vale? Ha salido dos o tres veces. La culpa tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo que daría para otra persona, ¿verdad? Sería, digamos, que parece un temazo. Y se ha hablado mucho de la culpa, y eso también es esto y con desculpas. O sea, las mujeres tenemos la obligación de gestar, de gestar bien, ¿vale? Y es un estigma, y eso es así. Y totalmente de acuerdo con tu percepción, pero bueno, pues aquí ya paro. Porque voy a tener que marcharme también en breve, que ya me voy despidiendo. Gracias por todo, gracias al museo, gracias a todas. Gracias. 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 Gracias.